Hoy vamos a visitar el Bosque de Cobre para disfrutar el precioso espectáculo de colores que nos ofrece el otoño. Acompañarme a conocer la Ruta de los Castaños, que se encuentra entre el pueblo de Igualeja y Pujerra, en el Valle del Genal, en la provincia de Málaga. Aquí tienes estos pueblos tan bonitos pintados de blanco, y esto es muy típico en el sur de España, en concreto Andalucía, que era una tradición pintar los edificios de blanco porque reflejaba los rayos del sol, impidiendo que el calor se acumulara en los muros. Si quieres seguir viendo más vídeos, suscríbete al canal. Hemos aparcado el coche en Pujerra, porque vamos a comenzar la ruta desde ahí. No sabemos si llegaremos a Igualeja porque son 6 km la ida y otros 6 la vuelta. En total son 12, entonces no sabemos si vamos a aguantar eso. El Bosque de Cobre es llamado así por el particular color de las hojas caducas de los castaños. En noviembre es el fin de la recogida de las castañas, y esto da lugar a las fiestas del pueblo donde puedes degustar en los restaurantes platos cocinados con castañas. La ruta la verdad que es preciosa. A cada paso te quieres parar a contemplar los paisajes y a echar fotos. Al principio del camino encontramos mucha gente, y estábamos bastante despreocupadas sin mirar ningún mapa, ninguna guía, ninguna ruta, ni nada. la verdad que hemos ido un poco a lo loco. En este punto de la ruta ya dejamos de ver tanta gente y comenzamos a desorientarnos un poco, pero estábamos bastante tranquilas la verdad porque aún era de día. Tengo que decir que la ruta de los castaños carece de señalización para senderistas, y por lo que nos ha contado la gente del pueblo a esta ruta no venía antes casi gente, pero se ha popularizado mucho gracias a internet y comentan que no estaban preparados para tanto volumen de visitantes. En Igualeja se encuentras bares, pero en Pujerra no hay ninguno. Pero sí puedes encontrar baños públicos y alguna tienda de alimentación. Estamos en noviembre y aún se puede disfrutar de una temperatura bastante cálida. Puedes ir en manga corta y la verdad que se está súper a gusto. Las personas que están pensando en visitar España les recomiendo totalmente esta ruta. Lo único que estos colores dorados y tan bonitos solo los podrán disfrutar durante el mes de noviembre. Pues a ver, nos hemos perdido y hemos intentado pillar un atajo y nos hemos metido por una parte como muy honda con zartas y hemos empezado a esquivar las zartas. Ha llevado un momento que Marta iba por delante esquivando zartas y ha puesto el pie y ya no había suelo. O sea, solo había zartas y se ha quedado hundida en las zartas. Vamos a ver, por aquí no es? No es para aquí? No es para allá. Ah, en serio? Para usted. ¿Pero por donde os hemos preguntado? Eh, un poquito. Un poquito más antes, ¿no? Ah, vale. Uy, uy, menos mal que bebía todavía. Ya, ya. Bueno, entonces lo que íbamos contando que se ha metido. Pues nada, se ha quedado así en las zartas a la pobre. Y claro, con los pies hacia arriba no había forma de que se pusiera a erguida la pobrecita. Y me he sentido fatal porque he sido yo la que ha dicho, venga, vamos por aquí, vamos por aquí. Que no pasa nada. Pues la pobre se ha hundido en las zartas. Y milagrosamente, un rato antes, le ha dado por ponerse el jersey porque íbamos a tomar la corta que hace calor. Y le ha dado por ponerse el jersey, yo creo que ha sido su ángel de la guardia que le ha dicho, ¿cuánto jersey? Y se va a hundir la zartas. Entonces, nada, pues he ido tirando de ella, se ha ido incorporando y al final ha podido salir. Pero ha sido un momento de estrés y preocupación, pero al final... Bueno, ¿os enseño cómo tiene los brazos? Se lo voy. A ver, la pobre. Ay, 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 ay. Y el jersey nuevo, pues bueno, si le ha hecho alguna cosilla así, pero bueno, no pasa nada. Estamos siguiendo a estos chicos, pero también se han equivocado. Entonces no sabemos si... Vamos por el camino correcto. Porque ahí está Igualeja. Ese polvo blanco que veis al fondo. Pero... Tenemos que ir a Pujerra, que es donde tenemos el coche. Entonces... Estamos yendo como en dirección contraria. Y estos chicos se supone que van con la guía de Wikiloc. Pero... Yo creo que están yendo por la dirección incorrecta. Yo creo que nos estamos alejando del lugar donde tenemos que ir. Pero bueno, todavía queda un poco de sol. Y mientras queda el sol, ahí espera. No queríamos separarnos de este grupo de personas porque no queríamos que llegara la noche y vernos perdidas por ahí. Estamos caminando en la dirección contraria a Pujerra, que es donde tenemos el coche. Pero al llevar ellos la guía, continuamos siguiendo su camino. Después de caminar casi 7 horas, finalmente llegamos a la carretera. Y el GPS nos indicaba que aún quedaba una hora caminando y era todo cuesta arriba. La verdad que estábamos cansadísimas. Nos dolían hasta las pestañas. Ya no podíamos más. Y decidimos parar a un coche donde iba una parejita muy simpática que tuvo compasión por nosotras. Y la verdad que nos ahorraron 40 minutos más de subir cuestas hasta llegar a Pujerra. O sea, con el coche llegamos en 5 minutos. Y la verdad que se lo agradecemos en el alma. Bueno, no importa. Esto está más cómodo que caerse en el asalto. Lo hemos quitado un ratito bueno. Sí, sí, sí. Pues ya ves. Es que cuando he visto que quedaban 40 minutos y mi cuerpo ya no podía más. Digo, me pongo en medio de la carretera y paro a quien sea. Me digo. ¿El qué? Empujer, tenemos el coche. Sí. Es que está muy mal señalizado. Hay más gente que se ha perdido. No hay acá. No hay. No hay allá. No hay, no. No hay allá. No hay allá. No hay. No hay allá. Si conoces algún sitio interesante de España y quieres que vaya a verlo y haga un vídeo. puedes escribirlo en los comentarios debajo de este vídeo para no perderte ningún vídeo suscríbete al canal dale a la campanita para que te avise cada vez que suba otro vídeo y si te gusta mi contenido le puedes dar a like muchas gracias y hasta pronto